qué tal chavos cómo están ya saben aquí su amigo adrián de jacoponia home y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo con respecto a la luz de mi acuario si no recuerdan yo les mencioné tengo dos lámparas viejitas otras de aún son de tubo fluorescente que parece una luz espectacular pero éstas ya tienen bastantes bastantes pero bastantes años y este en lo que respecta vamos a hacerle varias modificaciones aquí al acuario que vamos a empezar a trabajar con todos los demás pero este mientras hay que hacer unas adecuaciones aquí con respecto a la luz les había comentado que vamos a conseguir estos tubos que aquí al centro de la ciudad de méxico a la zona de corregidora y bueno voy a apagar la luz para mostrarles de la luz de la cámara estos tubos en cuanto a un lugar de todavía los hay están sobre el orden de 50 pesos de mayoreo esta lámpara ya el arrancador no sirve yo lo tengo este así como sabes por fuera y hago aquí la excitación del del la lámpara y ya queda prendida no no voy a entrar más en detalles porque vamos a explicar el funcionamiento de estas lámparas ya no tiene caso entonces este el arrancador es lo que ya va a estar muy difícil encontrar o la balastrita que llevan en su defecto que en este caso en estas lámparas la balasta estaba seccionado tenía por acá el transformador y a un lado el arrancador este ya va a estar un poco difícil encontrarlo y yo creo que nos va a salir un poco más caro en su defecto con esta lámpara estás aquí atrás porque se lo voy a mostrar permítanme miren esta lámpara está este está buena es de 90 centímetros de larga tiene con todo su gabinete se ensambla por acá arriba entonces la vamos a poner fija vamos a hacer un vamos a fabricar una especie de canopí para para la pasara pero es este en unos días más entonces éste esta lámpara me costó exactamente ciento 2 112 pesos me parece son 90 centímetros y la vamos a probar bien así bien obviamente viene en su caja ya las que su caja la caja no traía nada más que esto este son las grapas que hace que se atornillen de aquí arriba y entra presión entonces por el momento no nos vamos a poner así solamente la vamos a dejar hacia arriba y ahorita lo que vamos a hacer es éste suponerle aquí una clavija este y la vamos a estar poniendo directa una claveja en lo que fabricamos el el canopí y ya sobre el canopí y vamos a poner el switch y todo el apagador para la lámpara miren actualmente esta lámpara para atenderla hacia esto contacto aquí quizás prende pero la verdad es que si es un poco deficiente la luz o sea sí sí hay buena luz porque no son buenas pero estas lámparas estaban diseñadas para acuarios de 40 litros y yo la tengo aquí en uno de 240 entonces éste para peces no está tan mal pero este este tubo ya perdió potencial de atrás está más o menos entonces las vamos a quitar y las vamos a dejar para futuros proyectos no y vamos a dejar esta que trajimos yo creo que va a dar mucho más luz pero vamos a ver cómo se ve esto estos tubos de acá son azules son un fluorescente azul y da la luz muy diferente ahora vamos a tener una luz muy blanca entonces vamos a armar la lámpara y y la vamos a poner aquí va entonces vamos para allá bueno miren un poco de herramienta como les digo que va a ser provisional entonces éste vamos a estar esta clavija es de un multicontacto que prácticamente se quemó entonces yo suelo cortar un pedazo de cable que quede un poco largo y guardar las las clavijas no solemos ocuparlas para algo pero no son caras una clavija te cuesta sobre el orden de entre 15 y 20 pesos mexicanos hay dependiendo el uso que le quieras dar en este caso va a ser una lámpara entonces necesitamos un cable algo delgado no hay tanta falla y un trozo de cable obviamente es un cable ya usado sólo el orden de un metro me traje no necesitamos más yo creo que hasta estoy sobrado pero éste este es el que vamos a ocupar ahorita todo lo que vamos a hacer vamos a unir vamos a unir aquí y este y tratar de que quede en la misma polaridad algunos pensarán que no es importante pero si es importante dejar las polaridades como van ya sea el neutro y la fase no entonces éste vamos a dejarlo igual y sólo vamos a continuar no y que quede con los mismos colores también aprovechando para armar les quiero mostrar esto ya que fui a la zona centro y que la zona de de ferreterías de ahí de corregidora compré bastantes de estos contactos duplex por qué porque actualmente estoy usando un multi contactos pero ahora que conecte los dos este termostatos yo creo que cuando estaban las dos son 600 watts está empezó a desgastar ya él el térmico que trae tan pequeño térmico esos multi contactos entonces éste suelen dañarse y la verdad es que el cable que traen pues vean ese todavía está decente ese que está ya está mucho más delgado los cables de ese multi contacto entonces éste no no me gusta lo vamos a un poquito más más rudo obviamente va a ser en otro vídeo esto lo vamos a poner una tarna y vamos a poner un cable un poquito más grueso yo creo que como éste un calibre calibre 10 12 estaría bien realmente la única fuente de energía este fuertes los termostatos son de 300 watts pero esto lo aguanta bastante bien ya que además no es constante el termostato recordemos que apaga y prende apaga y prende no entonces en el próximo vídeo en la semana vamos a hacer un único contacto vamos con una tablita en la casa siempre tenemos por ahí una tablita y si no vamos a alguna madrería un carpintero alguien siempre tiene un retazo de tablita y con éste nos vamos a armar un multi contacto no sé si poner 246 dependiendo y el equipo que pensamos agregar y nos va a quedar este es un poquito más rudo igual a esto le podemos añadir un fusible o oeste o una botonera a veces me ocurren varias cosas que podemos hacer para no estar conectando y desconectando para chavos pero bueno no me entretengo en esto acá lo importante es este armar esto no entonces este voy a pasar las dos manos voy a tratar de grabar paso a paso pero creo que una mayor ciencia no es unir estos cables y poner cinta aislante aquí tenemos cinta aislante lo ideal para esto es usar termo fit pero yo bastante tonto no lo compré compré cinta de dar pero ya cuando esté el canopito eso si vamos a aislar vamos a ver cómo vamos a proteger esto porque vamos a quitar el vidrio le vamos a quitar la tapa y vamos a hacer una tapa más ligera hasta arriba bueno van a ver van a ver después para que les platico la idea que tengo la vamos a plasmar y ya la verán los ahorita nos vamos a enfocar aquí esto la quiero probar ya ya quiero probar esta lámpara quiero ver cómo se ve entonces este comería y el huichito en forma amo a darle va entonces este pues voy añadiendo aquí y obviamente no puedo grabar pero este ahorita lo ven chicos pequeñines y pequeñines este siempre recuerden esto pedirle a un adulto que lo haga por favor no 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 traten de hacerlo ustedes este hay que usar este siempre menés de seguridad lo recomendable es usar un guante para darnos un fregadazo es más se los voy a mostrar les voy a mostrar mis guantes que uso bien chavos este estos les recomiendo usar un guante más o menos tipo así son guantes anticorte han de andar sobre los 30 a 50 pesos mexicanos entonces nos vamos a poner estos guantecitos para poner el ejemplo no ya estaba bien obviamente están sucios porque los ocupo para para trabajar este ya está tan ahí un llegue estuve soldando y eso que traía otros encima pero bueno entonces este si estos son guantes anticorte si usamos una navaja pues no obviamente así no corta así obviamente entraría lo que tenga que entrar entonces tengan cuidado esta navaja pues la usé para cortar un cable pero ahorita a lo mejor nada más usaríamos para abrir aquí pero igual lo podemos hacer este con un cuchillo con una pinza con algo obviamente les repito si está un niño viendo esto pues que sea que lo haga un adulto mejor no o haganlo bajo la supervisión de un adulto no porque siempre no pasa que te pasas te das un llegue le das un corte aquí al cable no te fijas aislas conectas y haces un corto no o te cortas tu un dedo y sale contraposante porque estamos trabajando con una navaja sucia un cable sucio porque bueno en este caso no es nuevo pero aunque fuera nuevo es un cable que está en interperia está expuesto te llegas a cortar haces contacto y tienes una infección entonces este siempre mejor pidan ayuda a alguien que sepa este y y pues a darle no entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a separar estos este cable aquí por la mitad a separar y a dejar al descubierto el cobre chale chavos miren ya abrimos el cable por mitad ya dejamos al descubierto el cobre de ambos lados este siempre recuerden usar unas pinzas no no sean los dientes por el amor de dios se van a quedar un día sin un diente a más de que no metan cosas raras en su boca bueno cada quien pero este usan unas pinzas o una navaja por favor para pelar les digo ya me voy a comprar con tripié para para que vean en acción mis manitas porque pues si no nos puede grabar y trabajar al mismo tiempo no entonces ahorita pues miren nada más vamos a fijar este cuál vamos a poner aquí vamos a seguir la continuidad y del otro lado que quede en el mismo color no entonces vamos a añadir este y de una vez vamos a aislar entonces lo voy a unir aislar y continuamos otra cosa que les quería mostrar chavos es la cinta de aislar o es un consejo que les quiero compartir cuando la corten no le den el estirón chavos porque se deforma cuando tú aislas con el paso de los días sí o sí la cinta va a tratar de regresar a su forma original y tiende a desprenderse entonces despegan el tramo que vayan a necesitar y cortenlo con una tijera o con una navaja o con unas pinzas no la revienten así este como suele ser el mexicano no la revientan hasta que esté así por fuerza no con un tirón no se lo recomiendo que lo hagan les digo si ustedes aislan así la cinta poco a poco va a regresar a su forma original y esos cables van a quedar expuestos en unos días o en unas semanas sí o sí y recordemos que estamos trabajando con agua no son cosas para el acuario les digo esto va a ser de momento el tema es esto no va a estar expuesto lo está por arriba de cristal no hay falla y después vamos a hacer termofil y vamos a hacer un recubrimiento de todas maneras con silicón pero bueno este era un pequeño consejito que les quería dar no entonces desprenden usan el tramo que que humedan el tramo que van a necesitar de cinta y cortan con tijeras vale sale chavos pues ya ya está unido aislado este también otro consejito que les iba a dar este igual a enrollar no nos tienen la cinta sólo se pone le das vuelta obviamente comprimiendo un poco sin estirar les digo porque la cinta tiende a buscar su forma original y eso hace que se desaisle tampoco es necesario que le metan tres metros de cinta un cablecito eso luego hace este peor las cosas no es lo suficiente una dos vueltas que recubra y listo la pelea también ya está ya este unimos en sintamos y prácticamente ya está esta lámpara entonces vamos a probarla y bueno pues vamos a hacer el unboxing este posterior no lo hubiéramos hecho antes pero bueno nada más les quiero mostrar qué es no está la lámpara que compré miren la lámpara 30 watts 90 centímetros dice un seminario de sobreponer led smd este le digo estoy una potencia de 30 watts y acá nos dice que la luz de día 6500 grados calvin y qué más nos dice nos da 30 watts en un rango de 85 a 265 volts a 60 hertz o sea sé qué la lámpara puede trabajar desde 110 a 220 quiero entender entonces puede ser este para varios países imagino estas son chinas entonces ya el automático hace el cambio de detalle hay un un pequeño cambio de como es como un potenciómetro pero un automático o un cambio es que esa mejor nombre tal vez el recuerdo se los pongo por aquí pero digamos que la detecta que detecta automáticamente si es 110 o 220 el circuito y este y hace el cambio no entonces quiero entender que esta lámpara ya sea que es para 110 o 220 tiene aquí este rango de voltaje los 60 hertz es la intensidad de la este la frecuencia no en la que la que manejamos nuestra corriente que más desde aquí este nada más pero no hay otra cosa aquí que no sea interesante realmente luego si sabemos poco nada más lo que buscan los acuarios está pues es esto no el rango de grados calvin que es la luminosidad luz de día luz blanca de 1500 y eso será suficiente yo creo que estaba funcionando para un plantado tenemos 30 watts son muy buenos esto nos debería dar una propiedad de unos 300 watts de en foco anterior miren la vamos a ver aquí la verdad es que tampoco había visto la caja como guan mexicano la abrí y me puse a armar aquí está datos técnicos modelo l 502 potencia 30 watts temperatura les decía es luz de día 6500 kelvin tiempo de vida 20 mil horas bastante bien más de un año de uso acabado cuerpo de aluminio mica de palino tensión les digo la tensión va de 85 a 265 volts me agrada podemos podemos usarla en diferentes países o bueno aquí en méxico también hay quien maneja 220 si tú así lo requieres ya más loco luminoso 80 lúmenes por watt hoy está súper bien 240 está muy bien antes de utilizar el instructivo de uso anexo obviamente no lo leí porque no había mucho que qué que ver qué crean decía conectes y prendas en nada a cierto este bueno si no no tienen así más o menos mucha idea de que lo están dejando posible a los instructivos pues nada en ella la sobrepuso encima del vidrio y la voy a conectar para que vean ustedes cómo no se notan un cambio hay un problema con el contacto de verdad es que nada más lo añade ahí por eso es que traje los los otros vamos a cambiar ese entonces este pero pues ya para los que nos está dando la lámpara la verdad es que si es si es mucho más yo la veo hasta como amarilla esta luz como la ven ustedes no yo creo que lo sirve los otros no ni sería necesario voy a apagar el de atrás no ni siquiera se no la necesitaría pues yo creo que con esta bien como ven ustedes les agrada este tono de luz un poco amarilla creo verla yo bien si va un poco amarilla los tubos florescentes daban un tono un poquito azul pues tenemos que estar algo así de elevado no pues si este si se ve diferente digo se ve diferente ahí comentenme si les gusta más esta luz la luz un tanto azulada o esta está perfecta a mí de entrada creo que me gustaba un poco más el otro tono a ver déjenme desconectar miren ahí está apagado ahí está la otra luz es un poquito más asolada vean es más tenue esta luz un poquito más no 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 llega a ser azul porque es un fluorescente si un poquito asolado en los tubos pero esta lámpara de led lo siento que está un poco este miren ahí está la la lámpara china la de led si hay más luz evidentemente pero pareciera ver pareciera ser que da un tono un tono un poquito amarillo que me queda si si tienen unos pasos acá arriba pareciera ser que está un tanto amarillito el color de la luz ahora les comentaba yo veo un poquito el tono como amarillo pero bueno, es cosa de acostumbrarnos pues chequenla espero que si, si me está gustando el color se ven bien los peces y es cosa de acostumbrarse mañana vamos a intentar poniéndole un un celofán azul ahí al a la lámpara vamos a hacer pruebas que les parece ahí comenten a ver si les gustaría hacer pruebas o checar diferentes tipos de lámparas a ver cual cual está mejor obviamente no es una lámpara para acuario claro, es una lámpara para casa digo, cuestan la mitad de lo que normalmente cuestan es de acuario entonces este y esta se adecua perfectamente a lo ancho y largo de la pecera entonces compramos esta pues bueno chavos espero que les haya gustado el video si les gustó déjenme déjenme ahí un like suscríbanse al canal activen la campana y hagan todas esas cosas que piden los youtubers la verdad es que si es grato ver que hay compañeros que se siguen suscribiendo entonces pues no vamos a defraudar esto seamos poquitos o seamos muchos vamos a seguir subiendo contenido para ayudarnos entre todos voy a tratar de compartir un poquito de lo que los años me ha dejado esto y también seguir aprendiendo de ustedes algunos de ustedes me han dejado consejos que también hemos seguido claro que si nadie sabe todo miren acá hay un tiro épale hembra y macho ahí está bueno chavos pues ahora si me despido cuídense mucho tengan un muy bonito año lleno de bendiciones y de mucho éxito va que va bye bye antes de despedirnos quise apagar todas las luces del cuarto y dejar este esta prendida si si da una muy muy buena luz también habría que ver como se ve sin la tapa de hídrico ya esa tapa que está arriba del acuario está súper súper rayada solamente tiene añisimo si no no la hemos limpiado entonces les digo que la vamos a eliminar vamos a poner un canopil pero bueno si me gusta como se ve se ve bien bye